La incertidumbre crece entre los residentes del complejo turístico Metro Conti Club, ubicado en Juan Dolio por la reciente retirada de contadores eléctricos por parte de la empresa proveedora de energía. La medida fue adoptada supuestamente por incumplimiento de pago, aunque los afectados aseguran estar al día con sus facturas. La situación se identificó después de que una residente fuera agredida físicamente a reclamar sus derechos, aumentando la preocupación en la comunidad.